Un problema de salud muy frecuente es la conjuntivitis o el ojo rojo. No todo chico con conjuntivitis requiere tratamiento con antibiótico. La conjuntivitis puede ser de origen infeccioso, que a veces requiere antibióticos y a veces no. Puede ser de origen alérgico o puede ser de origen inflamatorio. Vamos a ver distintos casos de ojo rojo o de conjuntivitis o de inflamación de la conjuntiva. Lo que sucede en la conjuntivitis es que la conjuntiva del ojo está inflamada. La conjuntiva del ojo cubre la parte anterior del ojo, pero también del párpado. Entonces no es solamente el ojo lo que hay que mirar. En este caso tenemos a un lactante menor de un año con un lagrimeo permanente. Ese lagrimeo permanente genera que la mucosa, es decir, que la conjuntiva se inflame. Esto puede ser porque tiene conjuntivitis o porque tenga el lagrimal tapado. Les pido que vuelvan a ver el programa de conducto lacrimonasal tapado para entender por qué sucede esto. El ojo del recién nacido es muy sensible. En el momento del parto es muy común que se contamine con gérmenes de la vagina. Y entonces los recién nacidos siempre al nacer se le pone un colillo con antibióticos para evitar la conjuntivitis del recién nacido. En este caso tenemos un chico que acaba de salir de la pileta. Esto no es una conjuntivitis infecciosa. No requiere ponerle antibióticos. Esto es una inflamación que puede ser alérgico o porque el cloro de la pileta es muy agresivo y le pone los ojos rojos. Cuando es así, en una o dos horas, el ojo está blanco de nuevo y se ha acabado el problema. En otro caso tenemos las conjuntivitis infecciosas. Hay dos tipos de conjuntivitis infecciosa. Las que están causadas por virus y las que están causadas por bacterias. En el caso de la conjuntivitis viral, que es una conjuntivitis terriblemente contagiosa, lo que está más afectado es el párpado, la mucosa del párpado, la conjuntiva tarsal se llama. Entonces, en este caso podemos ver que el ojo no está muy rojo, pero sí hay una tremenda inflamación en el párpado. Esto suele verse en las conjuntivitis virales. Una conjuntivitis viral se debe tratar limpiándolo con agua estilada. Se puede limpiar con té, el té es desinflamatorio. Si usamos té de manzanilla, más desinflamatorio aún. Y de esa manera la conjuntivitis va a ir pasando. Y en este último caso tenemos un ojo rojo con pus. En este caso se trata de una conjuntivitis bacteriana y la conjuntivitis bacteriana necesita antibióticos. Antibióticos localmente con gotitas. Cuando nosotros tenemos una infección, debemos plantearnos cuál es el germen que produce esa infección. Y en base a eso elegimos el antibiótico. En la infancia los gérmenes van cambiando a lo largo de la vida. Entonces durante el primer año de vida suele haber un germen, luego del año de vida suele haber otros gérmenes. No existe unas gotitas con antibióticos que curen todas las conjuntivitis. Entonces es posible que si el pediatra te manda a poner unas gotitas y no ha mejorado en dos o tres días, que tengas que concurrir al oftalmólogo para que vea cómo está el ojo, para ver si las gotas elegidas son las adecuadas o hay que cambiar por otras. De todas maneras, estamos hablando de una enfermedad leve que suele curarse fácilmente, pero como estamos hablando de los ojos, que son un órgano importantísimo del sentido de la vista, es muy importante que no te dejes estar y que ante la más mínima duda consultes con un especialista. Gracias por ver el video.